El día de hoy llevaba de Wright a uno de mis compañeros de trabajo, él es estadounidense y constantemente hablamos de las diferencias en la calidad de vida entre ambos países y uno de mis argumentos es que México es un país pobre y Estados Unidos es un país rico, pero el día de hoy me dejó pensando, me dijo México no es un país de pobres, es un país de tontos, debo admitir que me sentí ofendido por el comentario, sin embargo lo dejé continuar con su argumento y me dijo, de qué otra forma te explicas que tus políticos te roban 16 pesos por cada 100 pesos que consumas, incluyendo hasta los artículos de primera necesidad y tú además de agradecerles vuelves a votar por ellos, mira el anuncio que acabamos de pasar, que era un anuncio espectacular de esos letreros grandes que ponen al lado de las carreteras, el 90% de negocios y empresas no se pueden dar el lujo de pagar por él, ya que es uno de los más caros, los impuestos y leyes de tu país los tienen ahorcados financieramente, sin embargo tu diputado si lo puede pagar con el dinero que les cobra a esos empresarios y con el dinero de los impuestos y además le alcanza hasta para salir en el cinépolis antes de cada película, ni franquicias como McDonald's se dan esos lujos y ustedes pasan a diario por aquí, lo ven y nadie dice nada, eso es estúpido o no, por ejemplo en Estados Unidos nunca aceptaríamos tener que pagar por utilizar una carretera, que ya pagamos con nuestros impuestos, ustedes pagan hasta dos o tres veces en el mismo tramo, es una estupidez o no, nosotros no aceptaríamos nunca tener que pagar cada año una cuota por tener un vehículo por el cual ya pagamos al comprarlo, sin embargo ustedes si pagan tenencia, es estúpido o no, nuestra sociedad tampoco aceptaría tener que pagar cada año por una licencia de conducir, que ya tramitamos una vez, ustedes si, eso es estúpido o no, nuestra sociedad nunca aceptaría tener una calle llena de baches, para qué entonces se pagan tantos impuestos, eso es una estupidez o no, en tu ciudad hay más de 300 mil habitantes y menos de 100 políticos, sin embargo esos menos de 100 políticos deciden el futuro de los hijos de los 300 mil y les podrías seguir pero llegué a mi destino, disculpa si te ofendieron mis palabras, no fue mi intención y tampoco necesito que me contestes, mi familia y yo estamos bien, si piensas en una respuesta, mejor compártela con tus paisanos, ya que son sus hijos quienes sufrieron las consecuencias de la estupidez de sus padres. Por eso llego a la conclusión de que esa frase que nos han vendido de que México es pobre es una farsa, es el pretexto para justificar la corrupción, la escasez y la miseria, miseria que los de arriba nos han hecho vivir para ellos darse la gran vida, los mexicanos no somos pobres, hemos sido tontos, México está secuestrado pero lo vamos a liberar y vamos a recuperar su grandeza, desde el norte hasta el sur México es uno y está despertando. Música 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 Música